Así que reúne a toda la familia en el departamento de Sucre, la Costa Caribe y el mundo entero. Estamos enviando un saludo de mucha bendición a todos los hogares, a todas las personas que se encuentran conectadas, a los trabajadores independientes, a estos seguidores. Dios les bendiga en esta hermosa tarde porque nos cayó un poco de agua del cielo. Bendito sea Dios. Y continuando con nuestra gama de invitados, tenemos al doctor Pedro Tomás Martelo Inbe. Él es un fuerte aspirante a la alcaldía del municipio de San Benito Abad, a quien le damos la bienvenida en esta tarde, doctor. Buenas tardes y gracias por atender nuestro llamado. Buenas tardes, Ángela, y un cordial saludo a todos los oyentes y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Y complacido de estar contigo y muy agradecido de tu generosidad. Bueno, vamos a conversar acerca de muchos temas importantes. Usted fue alcalde de ese hermoso municipio católico, de peregrinación a nivel mundial, un sitio hermoso. Una ciudad o un municipio lleno de muchos valores, de valores religiosos, cristianos enormes. Usted fue alcalde en el año 2012-2015, ¿cierto? Sí, señora. ¿Qué es lo que más recuerdas de esa administración que dejaste para esos coterráneos suyos durante su administración? Ángela, en ese periodo de 2012-2015, en el cual fui alcalde, tuve la oportunidad de hacerle llegar a cada uno de los corregimientos y las heredas un beneficio importante para cada una de ellas. Pero una de las obras importantes que nosotros gestionamos y que nos pusimos la camiseta fue para que la pavimentación San Benito-Sanfuejo fuera una realidad. Que hoy eso le ha dado mucha importancia a nuestro municipio con la llegada del turismo. A San Benito, todos los domingos llegan romerías de peregrinos a visitar nuestro santuario, que de hecho es uno de los pocos santuarios que tenemos en Colombia, declarado por ley por el Congreso de la República, y que queremos seguir fortaleciéndolo para este próximo periodo. Nosotros tenemos la firme intención de volver a aspirar a la alcaldía, porque queremos seguir contribuyendo en el desarrollo de nuestro municipio. Cuando estuve como alcalde, también tuve la oportunidad de que el gas natural llegara a través de mi gestión al casco urbano y al corregimiento de Santiago Apóstol. Te hacen muy buenas obras y eso es importante continuar con el desarrollo de estas comunidades. Qué bueno. Creo que tiene mucha fortaleza, doctor. Tuve la oportunidad de conocerlo. Como director del Fondo Mixto de la Cultura y las Artes de Sucre, donde usted hizo un excelente trabajo. Fíjate que esas artes en enero, las artes cenerinas, fue algo espectacular y que quedó instaurada en las fiestas del 20 de enero. El apoyo total suyo a todos los participantes, los felicito. Y también siempre ha estado muy presente en todas las actividades a nivel del Departamento de Sucre. Y más aún, si continúa con este trabajo en su municipio, me imagino que estos artistas, porque San Benito es una tierra de cantores, de una tierra de artistas, de compositores. Es una gama de cultura rica en cultura. Me imagino que usted también continuará con ese legado. De hecho, Ángela, yo por mi sangre corre ese gusto por la cultura. Mi papá era compositor, era un amante de la cultura, del deporte. Y es que yo digo que lo que se hereda no se hurta. Y nosotros, a través de los años, hemos venido demostrando nuestro gusto por la cultura. Y además, cuando estuve en el Fondo Mixto, tuve la oportunidad de adquirir esa bonita experiencia que yo sé que en los próximos cuatro años va a ser de mucha importancia para nuestro municipio. Vamos a fortalecer toda esa parte turística que a nosotros los sanbenitinos nos conocen a nivel nacional y quizás internacionales por nuestra Basílica del Señor de los Milagros y por ende también del Señor de los Milagros, que es nuestra representación. Nosotros en San Benito nos peleamos por política, nos peleamos por una cosa, pero cuando se trata del Señor de los Milagros y de la Basílica, nos unimos. Qué bueno, qué bueno escuchar esas palabras tan alentadoras, tan positivas. Usted tiene un puerto hermosísimo, un puerto que es una belleza, un paisaje natural. Estar notado de un paisaje natural hermoso. Pero si estamos en esta mesa de trabajo, yo le pregunto a usted, ¿cómo venderías tu nombre para esta nueva aspiración? ¿Cómo lo venderías? Bueno, nosotros en nuestra propuesta de gobierno que vamos a presentar a los habitantes de nuestro municipio, vamos a llegar con una gran fortaleza. Es que nosotros queremos impulsar lo que es el turismo religioso en nuestro municipio a través de las fiestas que se hacen dos veces al año. Queremos hacer unas fiestas bien grandes porque es el sentir de nuestro pueblo. Nosotros en San Benito, cada uno de los sanbenitinos, las casas de cada uno de los sanbenitinos se convierten en hotel para alojar a todos esos peregrinos que llegan a nuestra tierra querida. De hecho, el fin de semana antepasado fueron las fiestas del perdón en homenaje a nuestro señor de los milagros y aproximadamente 50 mil personas estuvieron visitándonos. Entonces nosotros queremos darle fortaleza a eso, pero también queremos impulsar que a nuestros habitantes a través de proyectos que ya estamos montando con el equipo de trabajo, se genere, tengan cada uno de los habitantes cómo generar ingresos, cómo mejorar su calidad de vida. Uno a veces, usted sabe que en las alcaldías, en el gobierno municipal no hay empleo para tanta gente, entonces nosotros además de eso tenemos que fortalecer cómo van a tener los ingresos de nuestros habitantes. En cada semestre va saliendo una cantidad de profesionales, nosotros tenemos que ayudar para que esos profesionales no se queden frustrados ahí esperando un trabajo, sino que a través de nuestros proyectos también tengan cómo generar los ingresos y mejorar su calidad de vida. Doctor Pedro, también hay una economía informal de esas madres amas de casa que venden sus comidas, los platos típicos. Entonces, sería fantástico que ustedes apoyaran a estas madres, a estas emprendedoras, de pronto que ellas puedan abrir su propio negocio con establecimiento comercial, con sus mesas, con sus atenciones, y eso les fortalecería a ellos la economía definitivamente, porque no van a comer una familia, sino muchas familias, porque ya ellos, cada uno busca un oficio para atender al público, para atender a los clientes, y eso va ensanchando trabajo. También es importante esa parte de las mujeres. Ángela, ¿cómo te digo? Ese es uno de los proyectos que nosotros tenemos puntualizados en los que estamos armando, porque es que yo tuve la bonita experiencia desde el fondo mixto de manejar el tema de emprendimiento, y por eso, todo eso lo vamos a fortalecer, el tema de la gastronomía, el tema de la pesca, el tema del sector agropecuario. ¿Del turismo? El turismo va a ser la prioridad. Nosotros tenemos que poner nuestro municipio bonito, nuestro municipio finalizando este año debe quedar con su alcantarillado, con todas las calles pavimentadas. Entonces, de ahí nosotros también tenemos que mostrarle a la costa, a Colombia, al mundo, que nuestro municipio puede ser un centro turístico de visita, de que los turistas tengan cómo llegar a nuestro municipio con las ganas de que nuestro municipio vaya mejorando. Mire, ¿por qué queremos nosotros fortalecer el turismo en San Benito? La gente que sale de paseo llega con la plata, con el dinero, y todo eso queremos que nuestros paisanos sanbenitinos, en cada uno de sus negocios que tengan, tengan cómo generar sus ingresos. O sea, nadie sale a pasear sin plata, entonces nosotros queremos ser receptores en nuestro municipio, y por eso vamos a proponer y vamos a lograr en estos próximos cuatro años que nuestro municipio sea un centro de visita religiosa. Hay otro sector que es informal, y son los visitaxi, o los que andan en bicicleta, o en mototaxi. Mototaxi. Entonces, ellos también se podrían organizar y formar una cooperativa, y fíjate que cuando ellos se organizan ya van a tener más seriedad, más responsabilidad, hay más seguridad para la población y para los visitantes, porque ya ese es un conglomerado ya identificado, tendría una identidad a ellos, y las personas se van a sentir seguras. Sí, Ángela, en nuestro municipio el mototaxismo se ha ido incrementando debido a la falta de trabajo, y también tiene que ser una fortaleza para que cada una de las personas que tiene su moto tenga cómo llevar su ingreso. Pero como usted lo decía, aquí hay que tratar de formalizarlo para que ellos de la mejor manera vayan trabajando. En nuestro municipio queremos que cada uno de los sectores que nosotros vamos a apoyar sientan esa familia, cómo les ingresa el dinero, y sientan la satisfacción de que va a haber un gobierno preocupado por mejorar la calidad de vida de los habitantes sanbenitinos. Usted tiene una fortaleza, vamos, estamos hablando ahí, aquí, con nuestro lenguaje coloquial, una fortaleza y es su forma de ser, se lo digo. La persona apuesta, preparada, tiene un gran carisma, le llega a la gente, y eso abre puertas. ¿Consideras que esta es tu mayor fortaleza? Puede ser, Ángela, pero uno también, una de mis fortalezas es que yo soy una persona muy seria en mis compromisos, cumplidora de mi deber, y eso es lo que me representa a mí en nuestro municipio, y lo que me identifica ante los sanbenitinos es el cumplimiento que le doy a la palabra. Para las mujeres, estas jóvenes que salen de la universidad, del bachillerato, corrección, salen del bachillerato, y algunos se quedan en las casas, sería bueno que llegara una capacitación por el SENA, algún instituto a nivel ya de profesionalismo, tecnología, para que ellas puedan capacitarse, para que ellas puedan formarse. Dentro de su programa de gobierno tiene establecido esta parte para estas mujeres, o para estos jóvenes que salen del bachillerato y algunos quedan de mototaxis, y otros de ama de casa, porque no tienen la capacidad económica para formarse. Sí, nosotros lo mismo lo hicimos en el gobierno anterior, en el periodo que estuve como alcalde, que llevamos la universidad a nuestro municipio, también coordinamos proyectos con el SENA, y en la parte que estuve como alcalde desde el gobierno, capacitamos a todos los artesanos de nuestro municipio, y hoy los artesanos de San Benito, ellos mismos son los que hacen las manillas, mire estas que tengo yo, me las hizo un sanbenitino que en ese momento tuvo la oportunidad de capacitarse. Y así, todos esos, todas esas personas que tienen el deseo de salir adelante van a tener especial cuidado de nuestro gobierno, más que todo, si vamos a hacer llegar a nuestro municipio todos esos programas de estudios, para que las personas que no tengan cómo llegar a Cincelejo o a cualquier otra ciudad estudiar, lo puedan hacer. Doctor Pedro, también es importante tener en cuenta a ese campesino, a esas personas que están en el campo, que de pronto tienen dificultades para sacar sus cosechas, e incluso que han perdido con las subidas de las aguas, con las inundaciones, que han perdido animalitos, que han perdido sus cosechas. De pronto crearles un fondo empresarial o un fondo que la misma alcaldía pueda suministrarle unos préstamos blandos para que ellos puedan subsistir, porque algunos que no tienen forma de salir adelante porque no tienen la capacidad económica, no tienen el flujo efectivo, no tienen un patrimonio. ¿Tendrían en cuenta ustedes a estos campesinos primarios? Nosotros tenemos la buena experiencia, no sé si es publicidad, pero la buena experiencia del gobierno departamental actual donde se han venido presentando proyectos de emprendimiento, que eso ha llegado a todo el departamento y como le dije, ahí tenemos la bonita experiencia y creo que eso, lo bueno que uno puede notar o darse cuenta en unos gobiernos debe aprovecharlo y va a ser una de las fortalezas que nosotros vamos a tener porque ya tenemos el conocimiento y tenemos la experiencia vivida de cómo se han hecho esos proyectos para mejorar en el tema de agricultura, en el tema de pesca, que son potencias en nuestro municipio pero nosotros tenemos una gran potencia que es en nuestro gobierno vamos a darle duro al turismo religioso al emprendimiento de nuestro municipio, que entraría gastronomía, los proyectos que vamos a presentar artesanales, artesanales, lo que le vamos a presentar a nuestro municipio en el área de agricultura, agropecuario y en el área de la pesca. ¿Por qué gente firme? Cuéntenme, ¿cómo es gente firme? ¿Qué significa? Gente firme nació de reunido con unos amigos y viendo la firmeza, la lealtad con que el grupo se ha mantenido eso ha ido creciendo. Nosotros hemos sido multiplicadores en nuestro grupo que nació en el año 2019, por primera vez después de yo haber sido alcalde sin tener ningún grupo político tuve la oportunidad de reunirme con unos amigos y logramos obtener la mayor votación al Consejo de San Benito Abajo de ahí nos hemos ido multiplicando, el grupo ha seguido creciendo y seguimos firmes. Doctor Pedro, si bien es cierto que con todas estas experiencias que usted ha tenido en el sector público y en el sector privado, ¿sería una gran fortaleza que lo darían como ganador, como próximo ganador? Bueno, yo tengo la confianza en Dios, en la gente de mi tierra, yo tuve la oportunidad de ser alcalde, las cosas se hicieron bien, siempre hay tropiezos en el camino pero que uno con la fuerza se va levantando. Entonces, Ángela, yo pienso que nosotros vamos a ser un gobierno ya basado en la experiencia sin cometer los mismos errores y ya con más madurez sé que vamos a sacar nuestro municipio y puede ser, con todo lo que tenemos proyectado, puede ser un modelo a nivel de nuestro departamento y a nivel de la costa. Yo he observado, yo lo sigo a usted en las redes también, y he observado la cantidad de personas que día a día usted visita y una persona a esta altura, porque nosotros aún no estamos, ni estamos probando ni número, ni logo de partido, ni nada que se parezca, pero tenemos un proyecto en visión que es el suyo, la alcaldía de San Benito Abad, observamos a personas como firmes a esta altura, unas familias, unos amigos que toman la decisión anticipada de decirle vamos con usted porque creemos en usted, creemos en su proyecto, creemos en su palabra, creemos en lo versátil de su programa y estamos convencidos que usted nos va a representar bien. ¿Eso lo llena de orgullo? Claro, es una gran satisfacción, Ángela, y de manera personal, familiar, es algo que a uno le da fuerza para seguir adelante, uno ve como la seriedad con la que uno toma estos proyectos, aspirar a una alcaldía no es un juego, ni es una recocha, aquí hay que ponerle seriedad a la cosa, aquí y además, Ángela, la política no es para flojo, uno tiene que estar en permanente contacto con la gente, si le toca ir a un corregimiento, va, si le toca ir a otro, va, o sea, esto aquí hay que trabajarlo, la campaña hay que trabajarla las 24 horas, y igualmente cuando esté uno en el gobierno también tiene que permanentemente estar en contacto con las comunidades, aquí uno tiene que tener como, uno vulgarmente dice, los pantalones amarrados para sacar adelante un proceso. Doctor, fíjate que a veces hay falencias y fallas en la prestación de los servicios del PAE en algunos municipios, estaría usted muy pendiente de este programa que le llegue a todos los niños, a esas personas que lo necesitan. Claro que sí, Ángela, los niños son el futuro de nuestro municipio, nuestro departamento, nuestro país, y es una preocupación, yo pienso que hay veces que por la misma normatividad se pueden atrasar, pero el gobernante tiene que estar atento a resolver esas falencias que tienen, a veces por, no tanto por el querer de ir, sino por la misma normatividad, los tiempos de contratación, y eso termina dándole una mala imagen al gobernante, aunque no es el querer de ir, pero sí hay que estar muy atento y tratar de hacer las cosas con tiempo, para que no llegue la época y no se haya contratado ese servicio como tal. Usted, amante de la cultura y del folclor, volvemos al mismo tema, en su tierra realiza un festival y es bastante nutrido, ¿continuará usted apoyando la cultura de su tierra natal? Bueno, ese festival lo inició mi padre, llegó hasta la versión 9, después no tuvo más el apoyo de los gobiernos, después murió, y cuando fui alcalde tuve el deseo y se revivió el festival que se hizo en tres versiones. El año pasado tuvimos nuevamente el deseo de, y sí contamos con el apoyo del gobierno departamental, del gobierno municipal, hicimos un festival grande, una fiesta, que ha sido ejemplo para muchos municipios del departamento, es una fiesta gratis, totalmente. Yo observé los conciertos. Donde los conciertos y allá no hay preferencia, ya el que llegue temprano se sienta alante y el que llegue tarde se sienta más atrás, allá no hay preferencia de que porque es alcalde, porque es gobernador, se va a sienta alante allá. Allá no, eso no se hace con VIP, sino es el mismo pueblo que lo disfrute, y quien llegue temprano que se siente alante. ¿Y los artistas locales los tienen en cuenta para todas estas actividades, para los conciertos, para la presentación? Totalmente. Nosotros hicimos una... Es incluyente, es un festival incluyente. Nosotros hicimos una programación donde habían artistas de nuestro municipio, artistas del departamento y otros artistas de otra talla a nivel nacional, para que... para todos los gustos había. Nosotros, cuando yo tuve esa oportunidad de organizar siendo alcalde, de apoyar esos festivales, se tenía en cuenta mucho el talento de nuestro municipio. De hecho, todos los homenajeados son de nuestro municipio, son artistas que han tenido algo que ver y que le han aportado algo a la cultura, no solamente de nuestro municipio, sino del departamento. ¿Cuenta la Villa San Medito Banco como una casa de la cultura? Tiene una escuela de música, y como le dije, a través de la experiencia que adquirimos en el fondo mixto de la cultura, eso va a ser una prioridad y vamos a fortalecer todo lo que corresponde a la cultura y el turismo. ¿A qué le apuntaría más usted durante esta nueva administración? A la generación de ingresos, para que nuestros habitantes tengan como mejorar su calidad de vida. ¿Considera usted que este nombre se vende solo? ¿Pedro Tomás Martelo Invet? Pedro Tomás Martelo Invet. Yo soy de familia reconocida en el ámbito de la política. Yo desde que nací, Ángela, lo único que escuchaba hablar era de alcaldía, de concejales. Entonces, tengo la experiencia y el querer, como lo tuvo mi padre, que fue una persona también política. Mi padre fue dos veces alcalde, fue concejal, estuvo en varios cargos. Y eso lo heredé y creo que he venido haciéndole un gran aporte a nuestro municipio. ¿Ha visitado la zona rural de su municipio? Sí, he estado con frecuencia, no solamente ahora en campaña, sino que uno tiene amistades en cada uno de los corregimientos y uno con frecuencia los visita. ¿Qué haría usted por esas personas que se encuentran de pronto un tanto aislada por la inclemencia del clima, por la lluvia? ¿Y qué haría usted por esas personas para mejorar su calidad de vida? Nosotros tenemos que gestionar esos proyectos ante el gobierno nacional para que lleguen esos aportes que tanto necesitan nuestra área rural, que en el caso de San Benito, el 70% de nuestra población está en área cenagosa. y el resto está en un área de sabana, que es muy poca, incluyendo el casco urbano que tiene las dos. Pero nosotros sí hemos sido permanentes personas que hemos apoyado y hemos estado gestionando para que los recursos lleguen a nuestro municipio. Nosotros apoyamos el querer de la gente de La Mojana que afecta en mucho a nuestra área cenagosa de San Benito, que es el tema de Cargato. Nosotros queremos que el gobierno nacional que lo hace, no lo hace, se ponga la mano en el corazón y ayude en ese tema a cerrar ese chorro que tanto perjuicio le hace no solamente a nuestro municipio, sino a otros municipios del departamento y de hecho también a Bolívar. Finalmente, doctor, ¿cómo fortalecería usted la seguridad de San Benito, toda la zona urbana y rural? ¿Cómo la fortalecería? Ángela, cuando tuve la oportunidad de estar en el gobierno municipal, anterior fui una persona que presenté dos proyectos para que tuvieran estación de policía en Santiago Apóstol y en la zona de Rabón, logré que el corregimiento de Santiago Apóstol tuviera policía permanente, hoy la tiene, y gestionaremos en nuestro próximo gobierno la construcción de la edificación de la Policía Nacional. Un mensaje final a todos los seguidores, a todos los oyentes, que a esta hora del día se encuentran en esta sintonía. Bueno, es un mensaje de esperanza en nuestro municipio. Yo soy una persona que respeto mucho las contradicciones. No va a encontrar en mí respondiéndole agresivamente a nadie. Cada quien mira a uno de la manera que le parezca y soy respetuoso. Yo respeto las opiniones de los demás y no va a encontrar, como le dije, una respuesta agresiva, sino que vamos a seguir adelante y mostrándole a nuestro municipio la propuesta de gobierno que vamos a llevar en esta campaña y que después la podemos aplicar en un plan de desarrollo. Usted irradia paz, usted irradia tranquilidad y eso es seguro y es una bendición para los seguidores y para sus votantes y considero que es una de sus mayores fortalezas. Los felicito, siga adelante. Sé que este sueño, que este nuevo reto que va a subir será exitoso porque se lo merece. Está preparado académicamente. No hablamos de sus estudios, pero tengo entendido que usted tiene una academia muy fortalecida. Yo soy administrador de empresas, tengo una especialización en gerencia pública y también he adquirido una experiencia laboral buena. Yo fui funcionario del SENA, fui funcionario de la Secretaría de Salud Departamental. En ese tiempo se llamaba La Salud. Yo renuncié para aspirar a la alcaldía de San Benito. Después estuve trabajando en la Superintendencia de Economía Solidaria en Bogotá y en el Ministerio del Interior, de hecho, con el actual gobernador de Sucre. Y bueno, después estuve como gerente del Fondo Mixto y ahora estoy presentando mi nombre nuevamente para la alcaldía de mi municipio. Tiene un excelente perfil y le deseamos éxitos en el futuro. Dios le bendiga y nuestros micrófonos están abiertos cuando usted lo considere. y Dios me la bendiga y yo sé que usted también además de ejercer su periodismo también es un amante de la cultura porque no solamente es que usted en el ejercicio de periodismo sino las ganas como usted hace su bonita labor. Sí, estamos en Cartagena, el Reino de la Belleza, en el Festival Vallenato, en la Feria de las Flores, en Montería, en la Feria Ganadera, en todos estos eventos que son nuestra identidad cultural, las sabanas tienen muchas identidades, esta es una de ellas, por supuesto, apoyándolas desde nuestro micrófono, desde nuestra tribuna, estamos ahí contribuyendo para que los suqueños estén actualizados en materia de cultura y folclor. gracias Ángela y nuestro Festival Rivera del Río San Jorge será nuestra identidad cultural a nivel nacional. Dios le bendiga y muchas gracias por asistir a Cruzando Frontera Radio. Muchas gracias. Paga ya tu factura de Veolia Sabana cómodamente con nuestro botón actualizado de PSE. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.veolia.com.co slash sabana. Da clic en el botón azul de PSE. Digita el número de contrato que aparece en la parte superior derecha de la factura sin guiones. Aparecerá una ventana con tu información detallada de pago la cual debes seleccionar en el círculo rojo que está ubicado del lado izquierdo del número de contrato. Al continuar con la operación en una nueva ventana deberás escribir tu correo electrónico. Luego podrás seleccionar el método de pago escogiendo el botón PSE. Finalmente se abrirá una ventana en la que debes diligenciar el formulario con los datos de tu cuenta bancaria para terminar así el proceso de pago y listo así de fácil puedes quedar al día con tu factura.